qué tal amigos del canal en esta ocasión vamos a ver en dónde se ubican los números en un spark es modelo 2012 y pues comenzamos lo que es el para brisas en este caso de spark y yo más siento que es más que una lámina pareciera que es un plástico pintado con código de barras el símbolo de gm y las letras como les digo pintadas ya que no cuenta con remache alguno no tiene remaches entonces yo pienso más que es plástico o una etiqueta podría ser pero yo pienso más que es plástico de ahí pasamos a lo que es la puerta de aquí del chofer vamos a ver que en esa estampita gris vamos a tener otro otro número es el número completo de la serie ahora dependiendo de dónde venga el spark o dónde se venda de dónde estés viendo este vídeo vamos a ver qué va a traer un número en este caso estoy en méxico voy a mostrarles a ver si se alcanza a ver ahí tiene un número más que no se alcanza a ver pero en esa parte plana tiene un número entre la unión del motor y de la caja en este caso como les digo en méxico no se configura como número de parte en otros países o de otra fabricación puede traer número de motor o los números los últimos números de la serie en este caso no no trae nada entonces bueno trae un número pero no se configura para nada ya de ahí vamos a pasar a lo que es la parte trasera del carro bien una vez que ya alzamos nuestros asientos vamos a encontrar el número de chasis aquí donde está el tornillo del cinturón aquí lo vamos a encontrar el número ya grabado en el chasis es el número de golpe totalmente va a ser la serie completa recuerden abajo de los asientos ahí en medio de los tornillos de los cinturones ahí está la bomba de la gasolina ahí atrás la bomba de gasolina pues esos serían los números en una Spark es modelo 2012 un saludo y muchas gracias